Miles de migrantes irregulares de Venezuela y Centroamérica han sido deportados por autoridades estadounidenses en la última semana, según informó el Departamento de Seguridad Nacional. En las pasadas dos semanas, sobre 30 vuelos de repatriación han salido hacia la región y más de 5.000 personas han sido deportadas directamente a México en esfuerzos coordinados por el Departamento de Seguridad junto al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Cada uno de los migrantes irregulares a quienes se determinó su expulsión, agregó el Departamento de Estados, fueron examinados para determinar si tienen reclamos de protección válidos y suspensión de expulsión de acuerdo con las leyes. Quienes finalmente fueron deportados habrían presentado su reclamo de asilo frente a un juez de inmigración, sin embargo, no fueron elegibles. Los vuelos directos de deportación a Venezuela desde Estados Unidos comenzaron de nuevo en octubre, cuando Washington acordó con el gobierno de Nicolás Maduro la repatriación directa de venezolanos que cruzaron de manera irregular a Estados Unidos. En el año fiscal 2022, las autoridades migratorias de Estados Unidos realizaron 72.177 deportaciones a más de 150 países del mundo. Tan solo en la primera mitad del año fiscal 2023, el número de personas removidas de Estados Unidos había alcanzado la cerca de 66.000. El Departamento de Seguridad Nacional anunció el cierre de uno de los dos puentes vehiculares en Eagle Pass, Texas, una localidad de unos 30.000 habitantes, que durante cierto tiempo el año pasado se convirtió en el corredor con más cruces ilegales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.